Una buena historia no solamente tiene héroes, también necesita villanos. Por eso las copas del mundo son lo que son, porque ha tenido de los dos. ¿Y saben qué le sigue faltando a Qatar 2022? Uno de estos personajes que generen enojo. Más allá de los árbitros, porque eso está en otra pieza, los grandes errores arbitrales. Hoy vamos a hablar de los grandes villanos en la historia de las copas del mundo, sin contar árbitros. Invoca donde quieras a Ribaldo y harás brillar los ojos de cualquier millenial de aquí y allá. Siempre y cuando no estés hablando con un treintañero turco. Ni te atrevas a mencionar el nombre de aquel teatrero y cobarde tramposo que los engatusó en Corea-Japón 2002. Los hechos acontecieron en el banderín de córner a cinco minutos del final. El jugador turco Alpayo Salán consideró injusto un tiro de esquina y le lanzó el balón a Ribaldo con cierta frustración. La pelota se estrelló en la rodilla del crack brasileño que, por supuesto, se llevó las manos a la cara y se revolcó en el césped como si le hubieran rociado de gas pimienta. El árbitro coreano expulsó al jugador turco. En 1966 todavía no existían las tarjetas amarillas. Para ser expulsado, un jugador realmente tenía que aventarse en plancha desde la tercera cuerda. Y a veces ni así. En el Mundial de Inglaterra 66, Brasil como bicampeón del mundo se enfrentó a una poderosa Portugal que, aun sin artimañas, la hubiera vencido. Pero, por las dudas, parte del plan era salir de cacería y acosar a Pelé. Entre todos se fueron alternando las patadas al brasileño, una más dura que la anterior, hasta sacarlo del campo en el primer tiempo. Pelé volvió, pero no podía ni siquiera caminar bien. Por si no fuera suficiente con que no existían amenazaciones en esos salvajes tiempos, tampoco había cambios. Salir lesionado era dejar a tu equipo con 10 como medida para combatir el cinismo de defensas como la portuguesa. Ese fue el último Mundial sin cambios ni tarjetas. Denle las gracias también a Antonio Ratín, capitán de Argentina que montó una escenita marca ACME en aquel Mundial. Argentina jugaba cuartos de final contra la anfitriona y al capitán lo echaron por insultar a quién sabe quién, aun cuando el árbitro alemán no entendía español. Ratín se negó a abandonar el campo tras ser expulsado. Luego de 10 minutos de discusión y escoltado por dos policías, se marchó, no sin antes, agarrar el banderín de corner en señal de protesta. Finalmente, no encontró mejor lugar para sentarse a ver el partido que la alfombra roja de la reina Isabel. Hay de crímenes a crímenes y sacar el acordeón de un examen equivale al asesinato de un mosquito. En realidad, lo que hizo el portero alemán Jens Lehmann en Alemania 2006 contra Argentina no tuvo nada de ilegal, pero sí de cínico. ¿Para qué memorizar toda la información sobre los delanteros argentinos si el reglamento en ninguna parte sanciona sacar el acordeón? En una rústica hojita del hotel, Lehmann apuntó lo que necesitaba saber. Guardó el papelito debajo de la calceta y con esa información atajó dos de los cuatro penales argentinos. Alemania a semifinales y el histórico acordeón al museo. Argentina e Italia jugaron semifinales de Italia 90 en Nápoles. Los días previos, Diego Armando Maradona hizo un llamado a la afición napolitana para que apoyara a la selección argentina en lugar de a Italia. Diego apelaba al desprecio del norte del país al que han sido sometidos históricamente los napolitanos. El chantaje no funcionó y los locales optaron por apoyar a Italia en esa semifinal contra la selección de su ídolo. De todos modos, Argentina ganó en penales y cinco días después se presentó en el Estadio Olímpico de Roma para jugar la final contra Alemania. Maradona se había convertido ya en el enemigo público número uno de Italia y en la ceremonia previa el himno argentino no fue respetado. Maradona entonces nos regaló una más de sus postales mundialistas al gritarle a la irrespetuosa afición ¡Hijos de p***! ¡Hijos de p***! Mientras de fondo apenas podía escucharse el estribillo del himno argentino. Ni el rugby, ni el cricket, ni tomar té a mediodía. El pasatiempo inglés predilecto en verano de 1998 era odiar con toda el alma a David Beckham. Inglaterra-Argentina, siempre pasan cosas con esa combinación. Recién iniciado el segundo tiempo, Diego Pablo Simeone le propinó tremendo hachazo a Beckham. Este reaccionó con una patadita de escorpión desde el suelo y Simeone, en una interpretación que no estaría al alcance ni de Leonardo DiCaprio, sobreactuó tan convincentemente que Inglaterra se quedó con 10 durante 75 minutos hasta perder en penales. Pero ni Simeone, ni el árbitro danés fueron señalados en Inglaterra, solamente David Beckham. España 82 fue el primer mundial de Diego Armando Maradona. Si una selección quería ganar la Copa del Mundo, lo primero que tenía que hacer era lo imposible, neutralizar al joven 10 argentino. Italia encontró la solución para frenarlo, marca personal y falta cada vez que se la pasaran, literalmente, falta cada vez que la tuviera Diego. Algunas fuentes indican que el central Claudio Gentile faulió 23 veces a Maradona en ese partido. No, probablemente solamente fueron 6. De cualquier forma, prueba superada. Italia eliminó a Argentina. Para avanzar la final, todavía tenía que vencer a la gran favorita, el Brasil de Zico, la selección más alegre en la historia del fútbol. Bueno, otra vez, marca personal de Claudio Gentile a Zico, media decena de oportunas faltas al crack, y a la Brasil del 82 se le borró la sonrisa. Jamás vi a los brasileños tan deprimidos. Salida. Una maldita vez en la historia del fútbol, el siempre, entre comillas, villano, pagó con su vida un estúpido error en un estúpido juego. El autogol de Andrés Escobar contra Estados Unidos en el Mundial de 1994 fue una de las razones por las que Colombia no clasificó a octavos de final. Luego de haber vencido en Buenos Aires 0-5 a Argentina en la eliminatoria, la brillante generación de futbolistas colombianos defraudó en su rol de favorita. Sí, muchos pensaban que Colombia ganaría el Mundial. Apostadores y narcotraficantes perdieron mucho dinero. Diez días después de su autogol, Andrés Escobar fue asesinado en Medellín por tres profesionales de la estupidez y la maldad. El entrenador argentino Carlos Salvador Bilardo nunca lo reconoció abiertamente, pero es la anécdota favorita de los argentinos. El agua que se bebió el lateral izquierdo brasileño Branco sucedió en Italia 90 a partido de octavos de final. Mucho calor en Turín, dentro y fuera de la cancha. Un jugador se lastimó y al entrar las asistencias del equipo argentino, los jugadores del albiceleste aprovecharon para rehidratarse. Branco entonces se acercó a recibir agua también, sin sospechar que le habían tendido una trampa meticulosamente preparada. Ese bote de agua, bidón, que le dicen en Argentina, contenía un sedante que lo dejó mareado el resto del histórico partido en que Argentina eliminó a Brasil. Estaban todas las dos y tomó Branco y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, que tomen, que tomen, que tomen. La que armó Arjen Robben en 2014. México, Países Bajos, octavos de final. Condenado a tiempos extra cuando al minuto 94 Arjen Robben se quita encima a Diego Reyes y en mano a mano contra Rafa Márquez está más rápido. Márquez pisa a Robben, fríamente hablando, sí, era penal, pero sin tamaño melodrama, el extremo neerlandés jamás habría logrado que el árbitro lo marcara. La afición mexicana encontró desde entonces a su enemigo público número uno. 3,079 días después no ha dejado de serlo. Al partido más violento en la historia de los mundiales se le conoce como la Batalla de Santiago. Chile contra Italia en Chile 62 fue una auténtica encerrona. Un reportaje en un periódico italiano sobre la pobreza de Chile como país desató una campaña propagandística en el organizador para que el partido contra Italia fuera una guerra. Y lo fue. Nada de tiempo de juego efectivo, solamente patadas y puñetazos. En aquella época no había transmisión en vivo, pero la advertencia del comentarista inglés que presentó el estreno del encuentro en televisión lo resume a la perfección. El juego que están por presenciar es la exhibición de fútbol más estúpida, espantosa, desagradable y vergonzosa posiblemente en la historia de este deporte, dijo. Y 60 años después, la Batalla de Santiago sigue siéndolo. En el Mundial de Argentina 78, la selección anfitriona necesitaba vencer en el último partido del grupo semifinal a Perú. Brasil había vencido a Polonia 3 goles a 1 y estaba virtualmente en la gran final. Pero Argentina cómodamente programó su partido media hora después, de modo que ya sabía exactamente lo que necesitaba para ser primera de grupo. Golear por 4 goles a Perú y así superar a Brasil en la diferencia de goles y avanzar a la final. Perú no se jugaba nada y por las dudas se comió no 4, sino 6 en una actuación que 44 años después no ha dejado de levantar sospechas. Que el arquero Ramón Quiroga fuera un argentino naturalizado peruano no ayudó mucho que digamos a disipar las inevitables suspicacias. No solamente por la impureza de sus actos, sino por el agravante de haber reincidido. Luis Suárez será de todas todas un referente en el estudio de las Copas del Mundo por los siglos de los siglos. Y no por sus muchos goles, precisamente. La primera fechoría que protagonizó el delantero uruguayo sigue dividiendo opiniones 12 años después de aquel partido contra Ghana en Sudáfrica 2010. Tiempo extra, minuto 120. Última jugada, gol de Asamoah Guián. Gana en semifinales. Ah no, la mano de Luis Suárez lo impide. El resto es historia. Cuatro años después, Uruguay-Italia, minuto 78. Centro al área, Giorgio Chiellini se revuelca dentro de ella y Luis Suárez también en el piso se agarra los dientes de puro dolor. En el último Mundial sin bar, Suárez salvó la expulsión tras haber mordido el hombro del futbolista italiano. Era la tercera ocasión en su carrera en que mordía a un rival a plena luz del día. Tras el partido, las sanciones y la condena universal no se hicieron esperar. Aún la baja definición de las cámaras de foto y video de la época fueron capaces de capturar nítido el grotesco gargajo que Frank Rijkaard lanzó en la nuca a Rudi Feller en Estados Unidos 94. En realidad escupió dos veces, una después de que la amonestaran y la otra cuando ambos salieron expulsados. El delantero alemán no hizo nada más que ser víctima de Rijkaard, uno de los mejores futbolistas de la época, que lo coció a patadas y encima le escupió repetidas veces sin provocación mediante. Afortunadamente limaron las perezas de inmediato, pero el delandés quedó de por vida etiquetado como un maleducado. O como algunos de ustedes me han llamado, el cochinote. La jugada más salvaje que ha sido filmada en la historia de los mundiales tuvo lugar en la semifinal de España 82, Francia contra Alemania. Al minuto 57, Michel Platini le puso un pase precioso a Patrick Batistón, que falló solo contra el portero Tony Schumacher. Pero este último no frenó, ni quiso esquivar al francés atropellándolo dentro del área sin que la pelota haya salido del terreno de juego. Batistón perdió tres dientes en el salvaje encontronazo. El árbitro marcó saque de meta en vez de penal y Schumacher ni se inmutó cuando su víctima salió en camilla directo al hospital. Minuto 42 del Estados Unidos Brasil en el Mundial del 94. Tab Ramos trata de hacerle túnel en la banda a Leonardo. No lo consigue, le jala la camiseta y con el balón aún en juego en el forcejeo, el atal brasileño, hoy famoso directivo, responde a sus más salvajes instintos. Brutal codazo que saca al norteamericano del Mundial con una fractura de cráneo que lo deja varios días en el hospital y casi casi acaba con su carrera. España 82 fue el escenario de un capítulo deleznable en la historia de los mundiales. Lo vivimos, o lo vivieron, los viejillos que nos lo cuentan en el Austria-Alemania. Era el tercer partido de la fase de grupos. Argelia había dado el campanazo contra Alemania el primer día y luego perdió contra Austria en el segundo partido. En el último juego venció a Chile, iba ganando 3-0 y desafortunadamente acabó 3-2. Dos victorias no fueron suficientes para avanzar a la siguiente fase. ¿Por qué? Porque Alemania y Austria jugaban al otro día. Ambas clasificaban con el 1-0 y no hicieron absolutamente nada, por lo menos para disimular el amaño que convenía a ambas partes. A partir de entonces, desde México 86 hasta Qatar 2022, FIFA decidió que lo más sano era jugar los partidos definitivos de cada grupo a la misma hora. Durante muchos años, y aún hasta nuestros días, un gran misterio ha gobernado el reino de la curiosidad futbolera. ¿Qué diablos tuvo que decirle Marco Materazzi a Zinedine Zidane para sacarlo así de quicio en una final de Copa del Mundo? En una de las postales para la historia del fútbol, el crack francés se hizo expulsar a lo tonto con un sólido, y la verdad se ha dicho, precioso cabezazo, a la caja toráxica del sucio defensa italiano. La versión oficial es que Materazzi agarró a Zidane de la playera en un lance de juego. Este le dijo el típico, si quieres la playera pídemela al final, y Materazzi respondió, no, prefiero a la p*** de tu hermana. Lo que siguió después, sí que quedó a la vista del mundo. La Copa del Mundo de Italia 1934 tenía que ganarle a Italia sí o también. Más que un evento de fútbol internacional, el mundial fue utilizado para promover el fascismo. Los sorteos, los partidos, los árbitros y los rivales. Se dice que todos estaban bien advertidos de quién tenía que ir avanzando. Y así fue, un mundial bajo sospecha y un campeón del mundo con asterisco. La mano de Benito Mussolini ensombrece toda credibilidad en torno a aquella Copa del Mundo. El pecador por excelencia en la historia de los mundiales se llama Diego Armando Maradona. Seguramente no hay jugada más famosa que la mano de Dios. Una trampa que el astro argentino se encargó de fabricar, esconder y hasta bautizar. Maradona mostró arrepentimiento por muchas decisiones que tomó en su vida. Pero aquella mano definitivamente no fue una de ellas. Por el contrario, Diego siempre presumió orgulloso el haberle robado la billetera a los ingleses. Ocho años después, Maradona volvió a representar al demonio cuando jugó dopado en la Argentina contra Nigeria. Aquel doping positivo marcó su último capítulo como diablo mayor. Y a la vez, santo más venerado en la historia de los héroes y antihéroes de la Copa Mundial de la FIFA. Es que cada mundial tiene a su campeón, a su líder de goleo, a su sorpresa, a su mejor jugador, a su decepción. Pero también tiene un villano. Si se dan cuenta, en este video repasamos prácticamente en todas las copas del mundo uno o más villanos. Rusia 2018 dejó vacante este puesto, si bien pudo haber sido perfectamente ocupado por Neymar con sus clavados que tanta ira desataron alrededor del mundo cibernético. Pero, ¿quién es el gran villano de este mundial para que se pueda hablar de Qatar 2022 no solamente a través de sus héroes, sino como también es necesario de aquellos que desataron el enojo de propios y extraños? Me interesa saber sus comentarios, me interesa que se suscriban al canal que recomienden este video. Pero lo que más me interesa de todo es que nos veamos en la próxima entrega mundialista.